¿Cómo se produjo la colisión de un Fiat Palio? ¿Cómo se produjo la colisión en razón de que la moto, no sabemos en qué circunstancia fue que colisionó con el vehículo este? El conductor del otro vehículo no presentaba ningún tipo de lesiones, solamente daños materiales en el vehículo de mayor tamaño. Igual se está investigando y se está procurando establecer fehacientemente qué es lo que ocurrió. Gracias. 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 Gracias.